bienvenidos amigos de FigoStar.com y de la región argentina estamos con las caras ahora de tigres que tiene el kit de arquero licenciado tigres lo tenemos ahí a el amigo Nahuel Guzmán un abuelito Guzmán tenemos kit suplente de tigres muy bonito adidas con la cara del tigre ahí atrás número 4 Ayala ahí lo tenemos Ayala vamos con el número 3 Juninho banda de capitán de la liga MX Juninho de Juninho nos vamos al 15 y con Cari Pela Colo 15 Ahí lo tenemos Ahí se ve un poco mejor Ahí lo tenemos al Colo Al Colo Colo Big S Ahí está Muchas caras tigres con muchas caritas va a tener personalizada porque hay muchos jugadores que volvieron de Europa Al juego lo tenemos con el número 29 Dueñas Número 25 Jurgen Jurgen Dam Tenemos ahí al chileno Vargas Edu Vargas con los tatuajes Life is everyday Número 9 Lo tenemos a Vargas Con el 8 Lo tenemos al cordobés Celar Rayán Ex Belgrano de Córdoba Con el número 20 Aquino Tenemos a Aquino Valencia Valencia Lo tenemos a Valencia Ahí con la carita Y el francés Yigna Muchas caras para tigres Balón oficial de El campeonato de México de la liga Bancomer MX El argentino Palos El argentino Palos Ex-Newels Lo tenemos a Mesa Número 21 Lo tenemos a Cruz Con el número 24 Kit titular De Tigres Con el número 6 Torres Nilo Con el número 31 Martínez Martínez Antes de darme vuelta Ahí está Martínez Con el número 18 Sosa Le vamos a Sosa Con el número 5 Carioca Vamos a Carioca Ahí está Carioca Con el número 19 Vasquez Con el número 11 Álvarez Si no me equivoco Es Damián Álvarez El argentino Y bueno Acá otra vez Está Edu Vargas Y cerramos Con Rubio Y no sé si había otro más Ahí está Rubio Y nadie más Así que ahí estábamos Señores Estas fueron las caras Del Tigres Me quedo acá Con el Colo Colo Bianca O como era Es un nombre largo El Colo Colo El amigo Colo Viaja Colo Bianca Colo Bianca O algo así Señores Tigres En FIFA 18 Muchas caripelas Muchas cosas Piolas Tiene Tigres Está bastante armadito En muchas caras Dentro del equipo Así que bueno No se olviden de dejar su like Compartir con sus amigos Suscribirse al canal Y nos estamos viendo ¿Dónde señores? Acá En FIFAStars.com Chau